¿Qué tanto podría cambiar Donald Trump? Javier Tello, muy buenos días. Donald Trump estaba pronunciando un discurso muy duro contra la migración cuando ocurrió todo esto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Enrique, buenos días. Yo no creo que lo cambie mucho, la verdad. Es más, yo creo que lo fortalece, fortalece su mensaje y yo creo que lo ayuda y lo impulsa aún más. Y el contraste con Biden es gigantesco. Yo creo que es una imagen la que va a tener el mayor peso como resultado de este atentado. Esa imagen que ya dio la vuelta al mundo, que ha estado en todos los periódicos, de él con el puño en alto, con la bandera atrás, un cielo azul perfecto, sin una sola nube, una imagen que mezcla, no sé, de Rocky y un marino de Estados Unidos juntos, un guerrero, una enorme vitalidad, una enorme fuerza. No hay publicista que pudo haber mandado a hacer esta imagen perfecta que obtuvo Trump. Imposible, imposible. Y yo creo que es una imagen de un enorme, enorme poder y sin duda sí hablará de unidad. Es decir, ambos candidatos, tanto Biden como Trump, han enmarcado esta elección como una elección fundamental en la historia de Estados Unidos, de una enorme importancia. Obviamente, ambos hablan de unidad, pero claramente hablan de una unidad muy distinta, con rasgos muy diferentes. Y en ese sentido yo creo que sí veremos ese mensaje de unidad, pero sigue siendo la unidad como le entiende Donald Trump. ¿Tiene algún caso, algún sentido? Bueno, lo tendrá porque es una competencia abierta. ¿Cualquier esfuerzo demócrata, ahora que el tema ya no es el reemplazo de Biden, sino este resurgimiento de la figura de Trump? Yo sí creo que están emproblemados los demócratas. Es decir, lo que vamos a ver es un guerrero candidato Trump, un partido republicano totalmente unido, hablando de unidad, unido atrás de ese candidato. Y del otro lado lo que vemos es un partido demócrata apanicado, un candidato que quiere ser candidato, pero hay serias dudas sobre su candidatura. En fin, entonces yo sí creo que están en serios problemas los demócratas. Las apuestas dieron un salto gigantesco de un día para otro. Le daban a Trump una probabilidad de ganar del 56% y subió a 65% de un día para otro como resultado de esto. Tienen problemas los demócratas, algo tendrán que hacer. Y Biden no está podiendo controlar este discurso de que se tiene que bajar, sino que al contrario crece y crece. Ha sido un verano catastrófico para los demócratas. Después del debate, las pifias del presidente y ahora este resurgimiento de la figura de Donald Trump. Sin duda, aunque sí, me imagino que este tipo de eventos tienen varios posibles impactos. Habrá quien diga, Dios mío, en qué sentido estamos caminando como país, hay que ajustar, tenemos que rechazar este discurso, etc. O sea, sí también tiene ese impacto que es positivo. Pero también por otro lado, y lo vimos ya en el discurso de un posible candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, que de inmediato salió a culpar a los demócratas de este atentado por su retórica que retratan a Trump como una amenaza a la democracia de Estados Unidos. Habrá en su momento oportunidad de regresar al tema de las armas y todo lo demás que también está implicado, pero por ahora vámonos con algunas caricaturas. ¿Te parece? Venga. Hoy no tenemos caricaturas. No tenemos caricaturas por el tema, pensé que no era. Tenemos esa imagen, que es una imagen que yo creo que lo dice todo, que es esa imagen de Trump con el puño en alto. Que lo habrá de reflejar de aquí a las elecciones y en adelante. Es una imagen contundente, donde afortunadamente, bueno, pues salió, resultó con una ligera herida nada más. Sin duda. Javier, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas muy buen día. Gracias.